La Procuraduría de Justicia del Estado investiga los hechos de la mañana del lunes donde murieron cinco personas, entre ellos un policía estatal, un menor de edad y tres presuntos delincuentes. Ya fue identificado uno de los presuntos sicarios, pero la información está reservada para no entorpecer la investigación, informó Rodolfo Montes de Oca, Procurador de Justicia del Estado. Entonces sí, sí tenemos ya identificado a uno de ellos, nosotros dos estamos en eso, y bueno, en cuanto a la persecución y búsqueda de las personas que ayer participaron en este evento, pues continuamos, hasta ese momento no hemos podido ubicar a alguno de los cinco que se mencionaron. Comentó que ya se tiene información de los vehículos en el que viajaban los agresores, pero no se informa nada por la investigación que efectúan. El director de la Policía Estatal Investigadora, Manuel Ángel Barrios Macario, dijo que en los vehículos abandonados fueron encontradas varias armas de fuego. Son cuatro armas largas, tres AK-47 y una AR-15, y dos pistolas calibre 9 milímetros. El comandante de la PES dijo que ya fue reclamado el cuerpo del menor asesinado por parte de sus familiares, asimismo los restos de uno de los agresores, quien tenía su domicilio en Sonora, pero se desconoce su origen. Noticieros Televisa Hermosillo. Marco Antonio Piña.